Ya viene Ven a celebrar los 70 años de fiesta En la Expo Tuxpan 2018 Arrancamos el viernes y es porque llega El tri ¡Ella existió! Recuerda la entrada es a los 50 pesitos Y súbete a los 25 juegos mecánicos totalmente gratis Las veces que quieras Con tu boleto de entrada participas en la rifa de una motoneta itálica 150 Te esperamos en la Expo Tuxpan 2018